Y la furia salada de las aguas del Pacífico sucumbe ante la dulce vena que la Laguna de Tres Palos abre a un recorrido de 15 kilómetros de exuberante fauna y vegetación. Encuentro de golpe entre manglares, cocodrilos, garzas e iguanas que se puede vivir a solo 30 kilómetros al sureste de Acapulco. Es la Laguna de Tres Palos, una invitación sin importar las pretensiones del viaje, igual sea de ilusiones, estrellas o majestades. Pedro es lanchero y muy a su pícaro estilo dice por qué llamarle a la Laguna de Tres Palos o Laguna de la Ilusión. La desembocadura al mar es responsable de la diversidad de peces que pueden encontrarse en la laguna y que sirven para la pesca de la región. Escenario de las primeras películas de Tarzán que protagonizó el forzudo Johnny Weissmuller, la Laguna de Tres Palos regala al visitante una vista de pelícanos, garzas, patos y un sinfín de aves que anidan entre los manglares. Y más aún, ya en el largo del recorrido, la Laguna de Tres Palos ofrece la oportunidad de tomar un singular tratamiento de belleza a base de barro negro, extraído del fondo de la laguna y cuyas propiedades permiten exfoliar y regenerar la piel. Al menos eso presumen los lugareños, que enumeran a las personalidades que vienen a gozar de las bondades de dicho barro. El costo del recorrido por la laguna es variable, pero dicen accesible para todos los bolsillos. Así que si quiere encontrar un lugar donde el salino y violento pacífico se convierte en dulce y exuberante laguna, no lo piense más y dese una vuelta por la Laguna de Tres Palos. Gracias. Gracias.